Bienvenidos a esta serie de entrevistas que titulamos Diálogos con Jorge Gestoso, en donde estaremos hablando con personalidades rumbo a CLACSO 2018, al Foro Mundial del Pensamiento Crítico que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre del 2018. Y hoy contamos entre las personalidades que estaremos entrevistando al Secretario Ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Gentili. Pablo, un gusto de tenerte con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Es un gusto para mí participar de este ciclo y poder contarles un poco a todos los colegas, compañeros y amigos que siguen las actividades de CLACSO, de qué se trata esta octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que es el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico que vamos a realizar este año en la Ciudad de Buenos Aires. Justamente, ¿cómo es que surge, Pablo, esta idea? Es decir, a raíz de los 50 años de CLACSO, ¿qué es lo que ha impulsado? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, esta es la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, CLACSO 2018. fue antecedida por siete ediciones. Cada tres años CLACSO realiza una gran conferencia internacional. Es uno de los foros académicos más importantes del mundo. Se ha ido construyendo con el correr de los años en un espacio de referencia, de reflexión, del pensamiento crítico, no solo en América Latina y en el Caribe, sino analizando la situación mundial y particularmente tratando de mirar, de analizar el mundo desde América Latina. Esta octava edición fue precedida por un muy gran congreso, una gran conferencia que realizamos en Medellín en septiembre del 2015. Tuvo 30.000 inscriptos, más de 20.000 personas que participaron en las actividades que realizamos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Medellín. Y allí estuvieron presentes líderes mundiales como Lula da Silva, como Pepe Mujica, como Ernesto Samper, como Lucía Topolansky, actualmente la vicepresidenta de Uruguay, Álvaro García Linera, y grandes personalidades del mundo político y también, naturalmente, del mundo académico. Más de 600 invitados e invitadas internacionales participaron de las actividades de Medellín, que sin lugar a dudas fue un evento memorable y que abre la posibilidad de que en Buenos Aires nos encontremos este año, en noviembre, sin lugar a dudas, con un gran evento. Un gran evento en el que se junta la discusión política con la discusión académica, en el que se produce un diálogo de saberes, de encuentros, de diferentes experiencias, la experiencia de la militancia social, del activismo político, del activismo sindical, pero también la experiencia, la reflexión académica crítica, la referencia de la investigación social rigurosa, la referencia de la investigación basada en datos que nos permite, de alguna forma, transformar a las ciencias sociales en una herramienta de combate a las desigualdades, a las injusticias, a las diversas formas de discriminación que se producen y reproducen cotidianamente en el mundo. Precisamente, el tema de América Latina, es decir, el pensamiento crítico de América Latina, incluso tú lo dices en conferencias, está atravesando un momento muy particular. Tú dices que también hay un tiempo regresivo en América Latina. El pensamiento crítico en cuanto a este panorama, ¿qué puede aportar? Sí, Jorge, en efecto, América Latina vive un ciclo de enorme complejidad. Por un lado, estamos viendo la reversión de algunas de las principales conquistas democráticas que se han alcanzado en nuestros países durante los últimos 15 años, de transformaciones progresistas, de construcción de un modelo de inclusión social, de ampliación de oportunidades y derechos a las grandes mayorías, que comienza a transformarse en la medida en que avanzan gobiernos conservadores y neoliberales, sea por la vía de los golpes institucionales, como en el caso de Brasil, sea por la vía de la construcción de alternativas políticas que acaban teniendo mucho éxito, al menos electoral, como en el caso de la Argentina. Como quiera que sea, este es un momento de regresión democrática para América Latina en el cual tenemos que multiplicar los esfuerzos para poder pensar no solo e interpretar no solo lo que nos ha ocurrido, por qué hemos llegado hasta aquí, cuáles son las causas o las razones que explican que no se ha podido dar continuidad a este periodo de transformaciones democráticas tan productivo y tan positivo que vivieron nuestros países. Pero también las ciencias sociales pueden ayudarnos a pensar cómo hacer para evitar que estos gobiernos conservadores multipliquen sus efectos devastadores sobre la democracia, sobre las políticas de inclusión, sobre la promoción y ampliación de derechos. El pensamiento crítico es una herramienta que sin lugar a dudas sirve para interpretar, pero interpretando sirve para transformar la realidad, sirve para luchar por la construcción de realidades sociales, políticas, culturales, educativas, más justas, más igualitarias. Seguimos siendo, América Latina, la región más injusta del planeta, pero también seguimos siendo la región más violenta del planeta, la región donde hay mayor concentración en la propiedad de la tierra, la región donde se niegan y se limitan, se sustraen, se secuestran derechos cotidianamente a las grandes mayorías. Es en este campo que el pensamiento crítico puede ayudarnos a pensar esta realidad y es en este campo que se sitúa el desafío de esta octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Es una invitación a no sólo poder interpretar y pensar el pasado de América Latina y dentro de ese pasado estas grandes transformaciones democráticas que hemos vivido, sino también a pensar el futuro y cómo podemos desde nuestros países reconstruir desde el campo popular alternativas políticas y democráticas que permitan frenar esta gran ofensiva conservadora que estamos viviendo. Pablo, y quien nos escucha y se interesa, ya sea como ponente o como asistente, ¿cómo es la mecánica para participar, para interesarse, para integrarse a ese foro que va a estar llevándose a cabo en los últimos días del mes de noviembre del 2018 en Buenos Aires? Bueno, Jorge, el primer foro mundial del pensamiento crítico y la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales tienen diversas formas de participación y están dirigidas a un público también muy heterogéneo. Por un lado, personas del mundo académico, estudiantes del campo de las ciencias sociales, estudiantes de posgrados, pero también profesionales, investigadores, cientistas sociales, no sólo de América Latina, sino del mundo, están invitados a presentar sus ponencias, sus trabajos en cualquiera de los 36 ejes temáticos que tendrá la conferencia. Dentro de la conferencia habrán paneles abiertos en los cuales se podrán presentar ponencias, se podrán presentar trabajos, tanto de carácter individual como de carácter grupal o de carácter institucional. Pero también esta conferencia, como te decía anteriormente, propone un diálogo de saberes entre experiencias de militancia, de reflexión, de intervención diferentes. Por un lado, las académicas, pero por otro lado también las sociales. Estamos invitando a activistas del campo social, a dirigentes, militantes por los derechos humanos, de organizaciones ciudadanas, de espacios de lucha por los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos políticos, a organizaciones sindicales, a organizaciones políticas progresistas, a también formadores de opinión o formuladores de políticas públicas a participar también de los paneles. Queremos que estos paneles abiertos sean espacio de confluencia para un diálogo de saberes que se tiene que establecer entre los que investigan la realidad social y los que hacen cotidianamente e intervienen cotidianamente en la realidad social desde el punto de vista o desde el espacio de las luchas sociales, de los procesos de movilización ciudadana y también de las políticas públicas democráticas. Habrá también en el foro conferencias magistrales y diálogos magistrales con grandes figuras internacionales. Habrá también foros especiales. Hay un foro especial sobre China, uno sobre Rusia, otro sobre la causa palestina, otro sobre las universidades populares, otro de estudios críticos del derecho y otro de estudios críticos sobre América Latina. Son 12 foros especiales que vamos a realizar en el marco de la conferencia, además de paneles temáticos de los cuales van a participar los más de 100 grupos de trabajo. Hay 800 invitados e invitadas internacionales para esta octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, pero también hay muchísimo espacio para la participación, hay muchísimo espacio para la intervención. Yo invito a todos, a todas las que se quieran inscribir a poder hacerlo y participar de la conferencia activamente presentando su trabajo, abriendo su voz a este diálogo de saberes que estamos proponiendo. Y tú hablabas, Pablo, de América Latina, pero también hay elementos en común. Te pregunto, porque tú eres un viajero que todo el tiempo estás en un avión recorriendo alguna parte del mundo, ¿ves algún hilo conductor entre el pensamiento crítico o los desafíos o la temática que vive hoy nuestra América Latina con quienes viven en otras partes del planeta y que van a estar seguramente representadas en este Foro Mundial del Pensamiento Crítico? Sí, sin lugar a dudas. La ofensiva conservadora que estamos viviendo hoy es una ofensiva que se vive con especial intensidad en América Latina, pero se está viviendo o sufriendo en todo el mundo. La expresión, sin lugar a dudas, más emblemática de todo esto es el gobierno norteamericano bajo el mandato de la presidencia de Donald Trump. Estamos sometidos a los designios de un verdadero psicópata que gobierna el mundo en función de los intereses de la industria armamentística, de los intereses de las grandes multinacionales, de los lobbies internacionales que se producen, hoy alrededor de temas que son profundamente regresivos en términos de derechos, de construcción de igualdad y de injusticia social. Durante el 2007 el mundo todo se volvió más injusto y más desigual. Todas las informaciones al finalizar el 2017, todos los datos, las estadísticas muestran que creció el número de multimillonarios, de bibillonarios en el mundo, como también creció el número de pobres y se han intensificado las situaciones de penuria, de abandono, de exclusión, que viven enormes contingentes en el planeta, no solo en los países más excluidos o más periféricos, sino también en los países centrales, en donde aumenta la pobreza infantil, en donde aumenta la pobreza de las personas ancianas, en donde se disminuyen las inversiones públicas destinadas al gasto social y se multiplican los beneficios para el gran capital y las élites financieras internacionales. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que esta no sea una conferencia solo para discutir la situación latinoamericana, sino discutir la situación mundial y también poder mirar el mundo desde América Latina, que este es nuestro gran lema. Mirar, observar, interpretar el mundo desde América Latina y que el mundo también conozca cuál es la interpretación latinoamericana acerca de los problemas mundiales. Porque los latinoamericanos y las latinoamericanas que trabajamos en las ciencias sociales no solo queremos opinar acerca de lo que pasa en nuestra región, sobre lo cual naturalmente tenemos mucho que decir, sino que también queremos opinar e intervenir sobre lo que pasa en el mundo, sobre cuáles son los condicionantes y los límites a la democracia en Europa hoy, sobre cuál es la situación que viven miles y miles de refugiados que mueren cotidianamente en función de las condiciones de no protección que le están generando los países del primer mundo, que son los que generan muchas veces las razones por las cuales se tienen que movilizar enormes contingentes humanos, muchos y muchos que mueren. Termina el 2017 con casi 4.000 ahogados muertos en el Mediterráneo. Queremos opinar también sobre los Estados Unidos, queremos opinar sobre el multilateralismo, queremos opinar sobre cómo se construye o cómo se destruye nuestro planeta cotidianamente. Además, queremos también dialogar con otros intelectuales y otras intelectuales de otras regiones del mundo con las cuales habitualmente no dialogamos. En nuestra octava conferencia estamos dedicando, homenajeando esta conferencia al Consejo Árabe de Ciencias Sociales. Habrá un especial espacio destinado al diálogo con intelectuales del mundo árabe y también con activistas del mundo árabe. Y particularmente una sección a la cual le vamos a dedicar especial atención es un homenaje al pueblo palestino y a las luchas del pueblo palestino porque creemos que Palestina de alguna forma resume emblemáticamente buena parte de esta barbarie que estamos viviendo hoy a nivel mundial y la indiferencia de los países más poderosos frente al sufrimiento, al escarnio, a la humillación que vive un pueblo entero a partir de una ocupación militar sobre la cual nadie, ninguno, al menos de los poderosos, dice absolutamente nada. Por lo tanto, este es un diálogo que estamos proponiendo que va mucho más allá de América Latina porque hoy el mundo necesita de alternativas también globales progresistas. Y este es un llamado también a la izquierda, a los sectores progresistas de todo el mundo a poder juntarse aquí en Buenos Aires para poder pensar formas de integración, de comunicación, de trabajo colectivo y solidario más activas. El Foro Mundial del Pensamiento Crítico, la octava conferencia CLACSO 2018, es en este sentido también una actividad que se articula con esa gran iniciativa de movilización, de diálogo, de intercambio mundial que fueron los foros sociales mundiales y esperamos que pueda ser, como lo han sido y lo son los foros sociales mundiales, un espacio de articulación, de integración y de formación de redes que permitan seguir articuladas y movilizadas una vez que termina este evento. La conferencia es apenas una excusa, el foro es apenas una excusa para poder seguir movilizándonos y luchándonos mejor por un mundo más justo. Y tú recuerdas, Pablo, que el activista de derechos civiles Malcolm X, respecto al poder de los medios hegemónicos, hizo una frase famosa y dice, los medios hegemónicos o la prensa, decía él, es la entidad más poderosa del planeta porque es capaz de hacer inocente al culpable, culpable al inocente porque logra manipular las mentes de las masas y eso, dice él, es poder. Es ese también otro gran desafío que, de alguna forma, ante todo ese panorama que tú nos acabas de plantear, enfrenta este movimiento del pensamiento crítico de que todos estos grandes desafíos no llegan a las masas porque pasan a través de medios hegemónicos que les interesa para algunos montar, mostrar a los culpables inocentes y a los inocentes culpables. Sí, Jorge. Sin lugar a dudas, este es un tema central y lo vamos a abordar en la conferencia de diversas maneras. Por un lado, vamos a discutir en la conferencia, uno de los ejes temáticos de la conferencia es la comunicación hegemónica y también las formas de comunicación alternativa. El campo de la comunicación, sin lugar a dudas, en las ciencias sociales ha avanzado muy significativamente y tenemos hoy una vastísima producción académica mostrando no sólo el papel, como tú decías, de los medios de comunicación en la reproducción de los discursos dominantes y en esta aspiración por domesticar, por apagar, por borrar cualquier signo de reflexión, de análisis crítico o de disidencia, este gran imperio del pensamiento único que son los medios de comunicación. Mucha investigación social en América Latina y en el mundo muestran esto muy claramente y nosotros en la conferencia lo vamos a analizar y lo vamos a discutir también. Pero también muchas investigaciones muestran el papel que se puede generar, el papel que tienen hoy medios alternativos de comunicación, experiencias de comunicación que comienzan a conformarse a partir de la utilización de medios tecnológicos que hoy nos abren posibilidades de intercambio muy productivas y muy activas. La derecha lo sabe muy bien y por eso no sólo pretende mantener sus medios de comunicación tradicionales, sus canales de televisión, sus periódicos, sus radios, el cine, la industria, el espectáculo de manera general, sino que también trata de apoderarse de las redes sociales. Y casi todos los presidentes de derecha que han llegado a los gobiernos por vías democráticas durante estos últimos años, lo han hecho gracias a una utilización muy inteligente, lamentablemente muy perversa, de las redes sociales y se han beneficiado de ellas. Por lo tanto, el progresista, los sectores populares, los movimientos sociales tienen que también aprovechar estas herramientas y tenemos que aprender a utilizarlas de manera más productiva para conformar redes de comunicación alternativas a los medios hegemónicos. Ahora, lo que es fundamental es entender que los medios hegemónicos, además de mentir y distorsionar la realidad, lo que tratan de hacer, además de criminalizar a los dirigentes políticos y sociales progresistas, además de distorsionar en definitiva las transformaciones que se han vivido mostrando procesos democráticos como siendo autoritarios y procesos autoritarios como siendo democráticos, en definitiva lo que tratan de hacer es fundamentalmente mostrar o hacerle creer a la gente de que no hay alternativas posibles, de que no hay posibilidad de resistencia y de que esto que está ocurriendo es lo mejor que nos puede ocurrir. Nuestros países se endeudan, nuestros países se vuelven más violentos, la corrupción que es el gran lema de la derecha no acaba, sino que se multiplica en los gobiernos de derecha, lo estamos viendo en la Argentina, lo vemos en Perú, lo vemos en Brasil de forma bestial, lo vemos en Colombia, lo vemos en México, donde hay gobiernos de derecha hay mucha más corrupción, sin embargo los medios de comunicación siguen insistiendo aparentemente que la corrupción es un problema del progresismo, de los partidos de izquierda, de los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, lo que tenemos que nosotros también hacer en este esfuerzo de comunicación alternativa y la conferencia y el Foro Mundial del Pensamiento Crítico son un esfuerzo de comunicación alternativa, es mostrar que hay salidas, que hay salidas, que hay posibilidades de resistir y de construir proyectos políticos diferentes a los que estamos viviendo y fundamentalmente que estas alternativas dependan de la capacidad que tengamos de pensar políticas públicas de inclusión, que pensar políticas creativas, que den continuidad, que refuercen, pero que también redoblen la apuesta que realizaron nuestros gobiernos progresistas durante los últimos años. Durante estos últimos años se pudo ver una cosa, que cuando hay decisión política se pueden transformar democráticamente nuestras sociedades, cuando hay decisión política, cuando los pobres están en el centro de prioridades de la política pública, se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas muy positivas, cosas que modernizan, transforman, democratizan significativa y estructuralmente nuestras naciones. Pero además de todo, la experiencia de estos últimos años mostró de que cuando nuestros gobiernos se anquilosan, cuando nuestros gobiernos no cambian, cuando los gobiernos se mantienen y tratan de sustentar las promesas del futuro en las conquistas del pasado, la sociedad comienza a desconfiar de ellos, la sociedad muchas veces se aleja de ellos. Por lo tanto, lo que estas experiencias muestran es que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos de comunicación también, no sólo para mostrar que lo que estamos haciendo es bueno, sino también para mostrar hacia dónde queremos ir y cuáles son los grandes desafíos que nos esperan nuestras sociedades. Este es un gran problema de comunicación, mostrar en definitiva hacia dónde estamos yendo y cómo queremos hacer para ser de las nuestras sociedades más justas, más inclusivas, más democráticas. En definitiva, creo que el tema de la comunicación política es hoy uno de los temas centrales de nuestras democracias y por eso mismo será uno de los grandes asuntos de debate en Buenos Aires en noviembre de este año cuando nos encontremos en la octava conferencia de CLACSO. Por último entonces, Pablo, ¿cómo hace quien está viendo este diálogo para poder inscribirse, poder participar, para poder ser ponente? ¿Cuáles son? ¿A qué dirección asistir? ¿A qué dirección acceder? Bueno, Jorge, en primer lugar lo que queremos insistir es que este es un espacio abierto. No es un espacio sólo de los grandes intelectuales, de los grandes líderes mundiales, de las grandes figuras que van a estar, como estuvieron en Medellín, también en Buenos Aires. Hay un espacio para estudiantes de grado o de pregrado, hay un espacio para estudiantes de posgrado, hay espacio para intelectuales que hace mucho tiempo desarrollan investigación social crítica, hay un espacio para el campo académico muy amplio, pero también, como te decía antes, hay un espacio de participación para personas que están desarrollando iniciativas de investigación, de reflexión, de producción de conocimientos sociales, muchas veces a través de las experiencias de movilización y de lucha social en sindicatos, en organizaciones no gubernamentales, en organismos de derechos humanos, en organizaciones ciudadanas, en gobiernos progresistas, en medios de comunicación alternativos, en muchos espacios donde queremos que confluya esto que te decía, es una propuesta de diálogo de saberes. ¿Cómo participar? Para hacerlo es muy simple, hay que entrar a la página web de CLACSO, que es www.clacso.org.org, y ahí encontrarán el gran banner de anuncio de la conferencia. Entrando a la conferencia se pueden inscribir para participar del evento, la participación del evento es absolutamente gratuita para presentar ponencias, también encuentran ahí para presentar trabajos, cuáles son las modalidades y las formas de participación en los paneles abiertos, que como te decía, pueden ser individuales, pueden ser grupales, o pueden ser institucionales. La información está toda disponible en la web, está en inglés, está en español y está en portugués, por lo tanto esperamos que la mayor cantidad de personas puedan inscribirse y que podamos tener, en definitiva, esta posibilidad de presentar trabajos, fue una demanda que nos hicieron los jóvenes y las jóvenes que participaron en Medellín en la conferencia del 2015. En la conferencia del 2015, como te decía, más de 20.000 personas estuvieron presentes todo el tiempo en las actividades que desarrollamos. El 70% de ellos tenían menos de 24 años y la gran demanda en Medellín fue queremos tener un espacio para participar, para decir lo que pensamos, no solamente para escuchar lo que nos dicen, sino también para dialogar entre nosotros. Esto es lo que estamos creando en Buenos Aires 2018, en CLACSO 2018, y a esto es a lo que los estamos invitando. Pablo Gentile, Secretario Ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Jorge, y estaremos juntos todo este año, tanto en este ciclo de entrevistas como en muchos otros espacios, divulgando, promoviendo y construyendo lo que esperamos que sea la gran conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales, el primer foro mundial del pensamiento crítico, aquí en Buenos Aires, desde el 19 al 23 de noviembre. Un gran abrazo. De nuevo, gracias. 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 Gracias.